Hola, buenas a todos. Mi nombre es Verónica Castillo, soy la presidenta del Corregio Naturopatario Castilla-La Mancha y estoy aquí para invitaros a todos al vigésimo primer congreso de naturopatía en Andalucía. Lo vamos a celebrar el día 25 en Málaga, o sea, este sábado, estamos aquí ya. Y bueno, muchos de vosotros ya me conocéis, sabéis que estoy especializada en toxicología ambiental. Esta vez, por motivos personales, no me ha dado tiempo a preparar ninguna ponencia, pero sí deciros que voy a estar allí junto al resto del equipo de la Junta Directiva que formaremos mesa redonda, como siempre. Espero que asistáis muchos, que es un congreso espectacular al nivel que hemos llegado, basado en base científica, compañeros que vienen muy bien preparados, vienen a hablar temas tan importantes como la fibromialgia.